Quería invitarlos a que vengan a visitarnos a la Feria El Postulante de la Universidad Diego Portales, específicamente a la Facultad de Educación. Nos encontramos acá para poder responder a todas sus dudas, sus inquietudes, para darles a conocer con mayor profundidad cada una de las carreras que nosotros ofrecemos. En esta feria van a poder atender estudiantes de nuestras carreras, para que puedan ustedes hacerles preguntas bien específicas, que les preocupan y que son naturales en este momento para tomar buenas decisiones. También contarles que todas las carreras de la Facultad de Educación están acreditadas. Tenemos además un nivel de empleabilidad muy alto, sobre el 95% al primer semestre de egresado. Y ofrecemos la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía en Educación Básica, Convención en Lenguaje y Matemática, Pedagogía en Educación Diferencial, Convención en Desarrollo Cognitivo, Pedagogía en Inglés para Básica y Media y Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Comunicación para la Enseñanza Media.